... Nosotros como comunales nos organizamos a través del regional, el Zonal Sur, para ir en ayuda del incendio que ocurrió en Valparaíso. Fue en dinero ya para comprar agua, remedios y otros objetos, enceres que necesitarán, aparte de las donaciones que se realizaron a través del regional y Zonal Sur. Nos convocamos acá en solidaridad con nuestro hermano de Valparaíso, producto del incendio que ellos han vivido. Creemos que es importante que la sociedad en su conjunto se sensibilice frente a estos temas. Con el aporte que han hecho los comunales para poder llevar agua, llevar víveres, llevar también distintos elementos que hoy día sirven mucho y que por supuesto en Valparaíso lo están esperando. Vamos a llevar en esta ocasión más de 5.000 litros de agua y posteriormente vamos a ver allá en terreno qué otras cosas se necesitan para poder llegar con la ayuda solidariamente como corresponde, como profesores solidarios que somos. En este caso la región metropolitana se pone con Valparaíso. A mí me parece que cuando el Estado no funciona, y en este caso en Chile evidentemente tenemos un Estado en crisis, una institucionalidad en crisis, que el pueblo ayude al pueblo, que la ciudadanía ayude a la ciudadanía, que entre todos nos ayudemos, nos colaboremos, nos unamos, recuperemos la solidaridad social, es una cuestión muy importante. Gracias.